Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Algo y bienvenido a su suite. Hoy les voy a mostrar cómo ocultar la lista de siguiendo, o sea, cómo ocultar a las personas que tú sigues. Y bueno, se van a meter a TikTok. Después se van a ir aquí a perfil. Luego, aquí en estas tres líneas de aquí. Después en privacidad. Y se van a ir hasta abajo. Y aquí les aparece lista de siguiendo. La van a poner aquí. Y la van a poner solo yo. ¿Ok? Se regresan. Y déjenme les muestro. Me voy a otra cuenta. Muy bien. Esta es la cuenta en la que estaba ahorita. Donde oculté la lista de siguiendo. Y miren. Lo ponemos en siguiendo. La lista de cuenta que sigues. Está oculta debido a los ajustes de privacidad de este usuario. Entonces ya si alguien se va a su perfil. Este, y le pone aquí para ver a quién le sigues. Pues ya no se va a poder. Y bueno amigos. Este ha sido el tutorial de hoy. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.